muy bien amigos de su canal salvador en el campo estamos desde corinto a continuación le mostramos una novilla que está disponible hace poco la saltó el toro así que es una novia que está preñada así que está a la venta vea un gusto puede contactarse con marvin quien es el dueño de esa novia le puede dejar el número en la descripción y como ustedes saben si necesitan alguna novia vacío preñada pues acá con gusto les ayudamos o incluso pues pueden decirnos si gustan en que vayamos a sus ranchos y hagamos un vídeo reportaje con mucho gusto puede ponerse en contacto con mi persona o ricardo ahí van a quedar los datos en la descripción muchas gracias amigos por su apoyo y nos seguimos viendo en la próxima siempre por acá desde su canal el salvador en el campo gracias Gracias.